Estamos con David y Ángeles de Ciudadanos. Organizan el primer Festival Solidario Naranja. ¿Qué es este primer Festival Solidario Naranja? Pues buenas tardes. El Festival Solidario Naranja surge en las fiestas patronales del año pasado. Nosotros cuando montamos la caseta invitamos a un artista local muy conocido en el pueblo, a Alberto Rodríguez y a Jenny Alba. Y al ver tanta aceptación por parte del público de San Fernando, pues nos comprometimos con ellos y con los artistas locales de San Fernando en crear un festival. ¿Y qué mejor motivo? De crear un festival que sea un festival solidario. Este Festival Solidario, la entrada es un kilo y un litro, irá destinado a su noticia digna. Y los artistas que van a colaborar con nosotros son Alberto Rodríguez, Jenny Alba, Antoliano, David, Angelito el Largo, Darabar, Ático y la Escuela de Danza Paso a Paso. Ángeles, ¿cuáles son los objetivos de este festival? Nuestros objetivos es conseguir llegar a la tonelada de alimentos para donárselo a Sonrisa Digna. Con lo cual no es solamente un acto solidario el que vais a realizar para llegar a esa cifra. Claro. ¿Cuándo es el festival? ¿Qué horario y qué tiene que hacer cualquier vecino para apuntarse? El festival es el próximo domingo 22 de abril a las 18 horas en el Federico García Lorca. Y lo que tienen que hacer es o llamar o mandar un whatsapp al teléfono que hay en el cártel. ¿Quedan todavía entradas? Nos quedan solo 60. O sea que hay que darse prisita. ¿Qué pensáis de los vecinos de San Fernando que son muy solidarios? Pues son bastante solidarios porque si no, no nos quedarían tan poquitas entradas. Y desde aquí un llamamiento a todos los que no se hayan enterado de este festival para que acudan al Teatro Federico García Lorca. Claro. Que vayan cuanto antes y que pueden recoger las entradas desde por la mañana. ¿Ha nacido con la intención de continuidad? Claro. Esperamos que el año que viene se pueda hacer el segundo. Porque ya el año pasado en vuestra caseta tuvisteis algunas actuaciones que habéis traído este año. Claro. Paso a paso. Y Alberto, Jenny y Antoliano también estuvieron en la caseta. Pues nada. Muchísimo éxito en este Festival Solidario Naranja de San Fernando de Henares. Muchas gracias.